Ante todo hay que resaltar que las barreras están bajas, ¿sí? Sin embargo, muchos vehículos cruzaban las vías. Esta furgoneta se quedó estancada. Fíjense la actitud de quien va detrás en la moto. Impresionante. No es la primera vez que pasamos esta secuencia y sin embargo sigue dando escalofríos. Llegan innumerables comentarios a nuestra página de Facebook. María Elena Sifone. No era la hora de ninguno de los dos, tanto el chofer como la camioneta, como el señor Ángel que le salvó la vida y casi pierde la suya. Felicitaciones por el coraje y la decisión. Increíble para felicitar a este muchacho muy poco común en esta sociedad del no te metás, Alejandro Agustín. Tony Fernández. Es increíble como empujó la camioneta tan pesada él solo y se corrió para que no lo pisara el tren. Increíble, un héroe. Lo vi recién en una casa, bueno, muy, muy grosso. Es como dicen que en un momento de desesperación el ser humano puede llegar a ser muchísima más fuerza de lo habitual. Imel Benítez dice para aplaudirlo. Nada más. Y tiene razón. André Vigueras. Felicitaciones al muchacho por la valentía. Se merece lo mejor. Ojalá hubiera más gente como él. El país andaría mejor. Una vez más repetimos la secuencia. Primero esta furgoneta queda allí. Quien viaja atrás en la moto toma esta decisión a segundos. Primero le hace una seña al tren porque lo vio. Calculó los tiempos. Y con unos reflejos impresionantes, además de valentía en Teresa, él claramente vio que se acercaba el tren. Su amigo también lo advertía. Y no dudó, sin embargo, en salvarle la vida a gente que ni siquiera conocía.